¡Suscríbete! Súper contentos del campeonato que estamos haciendo y en fin, que vamos a hacer un partido más en el que nosotros desde un principio de liga el objetivo que teníamos era la permanencia y sinceramente vamos a partido a partido a intentar ganarlo, pero hoy no pudo ser, nos encontramos con un equipo muy fuerte físico, muy bien colocado y esto es así, fútbol es fútbol. Nos comentabas antes de empezar el partido que tienes previsto incorporar a algunos jugadores, ¿esos jugadores serán la clave en la segunda parte del campeonato, en el último tramo? Bueno, lo de incorporar jugadores ha sido porque se nos han ido inesperadamente algunos jugadores, jugadores importantes como Richia, el gran capitán, después de 5 o 6 años toma la decisión de Issa Lacodetti, totalmente respetable y después tenemos algunos jugadores lesionados como Luna que lleva ya varios meses, Jouri también, pero bueno, eso no es excusa. Nosotros, gracias a Dios, a la temporada que estamos haciendo, tenemos, digamos, en lo que es el fútbol canario en preferente, tenemos ahora mismo un buen panorama y hay jugadores de otros equipos de primera regional o de segunda regional que están destacando y que ya no tienen objetivo y entonces quieren venir y exactamente la semana que viene, el lunes, se incorporarán cuatro jugadores nuevos. Y, en fin, intentaremos fichar, pero no para intentar reorganizar el equipo e intentar seguir arriba, no, no, para intentar hacer un equipo competitivo, como hemos sido hasta ahora, de ir partido a partido, porque lo que sí está claro es una cosa, es innegociable que el equipo va a estar arriba lo máximo posible. O sea, iremos el viernes a ganarle a la esperida al puerto, eso está clarísimo. Salía Carmelo antes de acabar el partido, ¿qué tenía? Carmelo ya venía arrastrando una lesión de brazo en una parada que hizo contra la Estrella, la semana pasada descansó contra Lacodetti y jugó Jeremy y hoy, aparte, el brazo también tuvo como una especie de pinchacito en el bicefemoral. Pero, bueno, no tenemos problema porque tenemos dos grandes porteros, muy buenos porteros, que juegan un partido cada uno y si Melo, por casualidad, está lesionado, está Jeremy, que es un gran portero también. Suerte.